Las fallas geológicas en el sector de La Pinera, el aumento considerable del tránsito vehicular y los retrasos de las obras de pavimentación en el sector de La Quebradita ya generan algunos traumatismos y daños en la infraestructura vial y de algunas viviendas en el sector de Las Orquídeas. Bueno, con la Capitán Franco nos encontramos en un proceso de cesión del contrato donde habrá una nueva empresa que reciba este proyecto de pavimentación y logre terminar satisfactoriamente las obras. El último paso para poder hacer estas sesiones es adquirir unas pólizas. El contratista se encuentra en este momento haciendo ese proceso que luego nosotros verificaremos y aprobaremos y ya con eso daremos inicio a las actividades. Un atraso en la actividad va hacia el concreto, pero estas actividades van bien. Básicamente el atraso que se nos está presentando es, dado la pandemia que hay, el acero que es uno de los materiales principales que utilizamos y el cemento es escaso, entonces está sobrepedido, pero ya nos llegó y teníamos un problema con la máquina. Pero creo que ya el día de mañana empezamos a vaciar y para recuperar el atraso vamos a traer dos máquinas para recuperar el atraso que estamos presentando en este momento. El atraso que se está presentando se puede recuperar en el transcurso de la obra sin necesidad de requerir más tiempo para la ejecución del mismo. En embargo, el contratista haya adelantado labores para conseguir el material. Una vez llegue al municipio se iniciará el vaciado del concreto, en tanto se está reparando la carmix y se planea traer otra nueva. Era que con esta nueva carmix se puedan aumentar los rendimientos en el vaciado del concreto y que no se afecte la programación del cronograma inicial de la obra. La inconformidad de algunos pobladores llevaron a que se reunieran las principales autoridades del municipio con la firma encargada de ejecutar la pavimentación para dar a conocer las problemáticas y hechos que no han permitido mayores avances. Primero, es dificultades con la calle 37, la primer vía bajando después de subir por la carrera 26 o vía de la Pinera. Allí se presenta un hundimiento de la vía, un daño en las placas de asfalto que se aplicaron que no cumple con las especificaciones técnicas para permitir el tráfico pesado. Se ubicó por parte de la Administración Municipal un marco del control de altura en la calle 37. Esta estructura se ubicó de cara a que en el sector se presenta una falla geológica a vida cuenta de que esta zona es un lleno que se realizó y que posteriormente fue pavimentado. Al parecer, por imprudencia y negligencia de algunos conductores, se alteró negativamente la estructura, por lo que nos vimos en la penosa necesidad de removerla. Pero que esta semana se ubicó por parte de Secretaría de Tránsito unos elementos narajados denominados maletines para efectivamente restringir el paso de vehículos pesados por el sector. También solicitamos a la Administración Municipal revisar y realizar visitas técnicas a tres viviendas del sector que aparentemente vienen sufriendo algunas dificultades. Por ahora, el tránsito vehicular desde la parte norte, es decir, Jaiperá, zona urbana, y del río abajo y la encarnación, zona rural, incluso la movilidad hacia Medellín, continuará por la pinera. La vía de la Quebradita seguirá cerrada y se espera, con los trabajos, recuperar el tiempo perdido. La vía de la Quebradita seguirá cerrada y se espera, con los trabajos, recuperar el tiempo perdido. La vía de la Quebradita seguirá cerrada y se espera, con los trabajos, recuperar el tiempo perdido.